La comunidad deportiva de Cancún está muy molesta por la privatización de playa langostas, ya que es una de las pocas playas públicas y familiares que quedan, dejando a los cancunenses sin playas a donde ir. En silencio y por debajo del agua, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgó la autorización de impacto ambiental para la colocación del primer parque acuático con estructuras inflables en las costas de Cancún y Playa del Carmen, llamado Wibbit, para la colocación de las atracciones sobre una superficie de 3.000 metros cuadrados, los que estarán anclados a lecho marino. De manera traicionera para los habitantes de Benito Juárez, Semarnat literalmente vendió parte del territorio mexicano a la firma Flood Fund Entertainment, quienes cerrarán el acceso a esta playa tan visitada por los ciudadanos. El plan de esta firma es privatizar desde el estacionamiento y el acceso a esta playa, por lo que la comunidad deportiva y diversas asociaciones convocaron a la ciudadanía para evitar esta arbitrariedad que, aunque la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales diga que no hay impacto ambiental, el hecho de anclar estos enormes plásticos al lecho marino causará daño a algunas especies que viven en las cercanías. Ante esta arbitrariedad, convocan a toda la ciudadanía a la manifestación pacífica este sábado 30 de junio a las 8 de la mañana en Playa Langosta. No permitamos este atropello.